Vamos a presentar a continuación el tema que nos dice, para continuar adelante con la música sabrosa hoy, en esta gran ocasión, el tema que nos dice Quiereme, quiereme cielito lindo, dice El tema que nos dice, quiereme, quiereme cielito lindo Venga por favor, para Coconix que acaba de llegar Para Misael desde Esquepochalsa, siempre emperador Al amigo Coco, para Coconix Saludos para el Marranilla, venga sabor, échale Misa Hasta Santo Tomás de Esquepochalco Saludos para el Foco, Ansiedad Latina Al amigo Celillo, Inglaterra La Voz Para Sonido, Colombia y Producción Espegazo Y el humilde Boris Las mejores transmisiones Desde Sonideros.tv Ricardo del Pestañas Pepa del Bandido El amigo Fercho 67 El gallo sonidero El sonido Geyser Yo me voy a morir, yo me voy a sufrir Me voy a morir, yo me tiro en el suelo Me voy a morir, me voy a morir Me voy a morir Quiereme ¿Cómo se llama? Quiereme cielito lindo Quiereme cielito lindo Esa es la presencia emperador Sí señor Quiereme cielito lindo Quiereme cielito lindo Échale güero Échale Javier Quiereme cielito lindo Tu familia parra Quiereme cielito lindo Para toda la banda De la 10 de abril Todos los camareros Y el neto Hernández De parte de Alianza El mexicano Ahí va Quiereme cielito lindo Quiereme cielito lindo Quiereme cielito lindo Quiereme cielito lindo Cielito lindo Quiereme 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 En mi jardín veré Pumado una rosa tomaré ¿A qué? En mi jardín veré Pumado una rosa tomaré ¿A qué? Esa rosa tan hermosa Saludos para el cuarto De parte de Ancienad Latina Quiereme 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 Cielito lindo Quiereme Acaricia castellano Venga sabor ¡Venga ritmo! ¡Venga ritmo! ¡Venga ritmo! Quiereme ¡Venga ritmo! ¡Venga ritmo! ¡Venga ritmo! ¡Venga ritmo! Quiereme 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 Cielito lindo Quiereme 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 Quiereme